www.feyyaz.tv 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 no no la semilla no soy no soy gatillo no soy gatillo cabarrote yo soy sonido yo soy fallado tu machetería tu machetería oye 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 es y a el ese es mi amigo la gente de Puerto Plata, a gente que ve en el Wink, a Tivagri, ¡Chichas! ¡Muy ya! Con estos manos ganadas que estamos. ¡Venga a ver! Oye, Milton, cállate aquí con todos los hijos. Música Música Música